Hola, buenas noches. Bueno, bienvenido a Cíclopes, este espacio que pensamos con Roxana en la Biblioteca Nacional. Estamos muy felices de que todos ustedes estén acá porque, bueno, es la biblioteca de todos y por eso un poco se nos ocurrió hacer esto, de invitar a tantos ciclos que nos hicieron tan felices durante tanto tiempo, nos siguen haciendo. En ellos conocimos grandes autores y autoras y también los conocimos personalmente, además de leerlos y poder tomar un vino y charlar y todo eso que es lo más lindo de los ciclos. Así, bueno, gracias por venir, por apoyar también lo que hacemos desde la Biblioteca Nacional, los trabajadores y las trabajadoras. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, en efecto, estamos muy contentos de abrir las puertas de la Biblioteca Nacional y de este querido auditorio, Borges, para inaugurar este Cíclopes que va a albergar este año a una serie de ciclos clásicos, emblemáticos del panorama de la literatura contemporánea nacional. Queremos poner en valor este fenómeno que se expande año a año y que de alguna manera subraya el aspecto social del hecho literario y nos invita al encuentro, al diálogo. Nos parece que es un momento en el que es importante encontrarnos. Son tiempos muy difíciles para todos y para todas queremos recuperar el valor de la palabra, de la poesía, de la reflexión, del encuentro, del diálogo, de la escucha y de la alegría también, que en estos tiempos por momentos parece que se nos pierde de vista y queremos aferrarnos a la alegría. No como un modo de negación de la realidad, sino todo lo contrario, como una manera de mantener activa la esperanza que es tan importante. Así que queremos agradecerles a todas, a todos por estar acá. Queremos agradecer a los compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional que hacen posible este encuentro, la gente de técnica, de salas, de prensa, de video, de diseño, de diferentes áreas que participan y hacen posible este evento. Muchas gracias a todos ellos y ellas. Y por supuesto a ustedes por estar acá. Muy bien, entonces este es el momento en el que les presento a las curadoras de este maravilloso ciclo, que son Pamela Terliz y Prina y Agustina Basterrica. Con ellas y con ustedes, siga al Conejo Blanco. ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, estamos como abrumadas, emocionadas, contentas, felices, movilizadas. Siga el Conejo Blanco para Agus y para mí es algo muy importante. Yo intenté muy torpemente tratar de explicar qué era lo que significaba para nosotras volver. En un punto todo lo que uno hace es muy pequeño y muy insignificante, pero a mí en lo personal me deja la sensación de haber hecho algo que hizo feliz a otro. Y creo que la magia que tuvo el Conejo fue la de compartir, la de generar un espacio colectivo de pertenencia. Sí, además donde nos intercambiamos libros, salíamos después a comer o comíamos ahí pizza, era un lugar de encuentro, de comunidad, de conocer por ahí autores, autoras que no conocías. Entonces ibas y comprabas el libro y bueno, esto sí, mucho enriquecimiento. Tal cual, el Conejo empezó en 2015 con la idea de hacer un ciclo al que nos gustaran que nos inviten. ¿Te acordás? Sí. Esa fue nuestra idea, ¿no? Generar un espacio que para nosotras era ideal. Y bueno, continuó durante todos los años siguientes hasta que en marzo, teníamos nuestra fecha preparada para marzo de 2020 y llegó la pandemia. Así que es muy especial volver hoy porque nos detuvo la pandemia y además estamos en un contexto súper adverso para la cultura, ¿no? Hace unos días con Agus hablábamos sobre el post de una escritora que decía que la literatura era inútil, ¿no? Y charlábamos en relación a que hay una manera de ver esa inutilidad como algo enriquecedor, ¿no? O sea, la realidad es que hacer arte es hacer algo absurdo, ¿no? Es algo que no tiene un objetivo determinado más que el hacer mismo. Y eso nos saca, nos corre de ese lugar retributivo, capitalista en el que nos pone continuamente el sistema. Claro, no es productivo en términos capitalistas. Exactamente. Entonces, hacer arte es algo revolucionario, hacer arte es hacer algo absurdo, nos devuelve a lo más básico de la humanidad, al hedonismo, al placer. Y si hay placer, y si ese placer encima es colectivo, es compartido, no hay nada que perder, amigos. Así que hay que reivindicar los espacios, hay que ocupar los espacios, hay que hacer cultura, hay que retomar la valoración de la palabra. No podemos estar en un contexto donde las palabras no importen, donde hablar de destruir el Estado sea algo gratuito. Necesitamos retomar la importancia de la palabra, del arte, de los vínculos. Estamos en un contexto de extrema crueldad. Y que ustedes estén acá, hoy, para escuchar literatura, a mí me da la esperanza de que no van a ser indiferentes a la crueldad. Que van a poder reaccionar, que les va a importar lo que le pasa al otro. Así que no me demoro mucho más. Les agradezco enormemente a ustedes, a la Biblioteca Roxana, a Yamil, a Agustina, mi gran cómplice en este lío. Sí, muchas gracias a todos, a todas. Y por eso también hoy queríamos invitar a gente que admiramos, pero además son amigos, amigas, gente que queremos, porque es una celebración. Totalmente. Entonces, obviamente, que recomendamos todo aquello que ellos hayan escrito. De hecho, no sé si están vendiendo sus libros por afuera. Creo que había mesa afuera. Y, por otra parte, con cuestiones de logística, todos estos libros que estaban acá, no sé si todos, pero bueno, por lo menos esta pila está para rifar. Bueno, todo esto está para rifar. Así que ahora viene una pregunta fundamental. Todos tienen papelitos. Yo en los asientos dejé papelitos. Que si los tiraron, muy mal hecho. La idea es que, no, por ahí no lo llenen todo. No me acuerdo qué información le pusiste, para mí no sé. Pero le pongan el nombre. Bueno, que llenen esos papelitos porque después, al final del evento, vamos a tener a nuestras dos sorteadoras oficiales, que empezaron con 7 y 4 años y van a estar hoy con 15 y 13. 12. 13. Con 15 y 13. Entonces, con 7 y 5 van a estar hoy con 15 y 13. Así que, los que no tengan papelitos, hay más papelitos. Amparo, levantá la mano. Ella tiene papelitos. Para quien... ¿Dónde está Amparo? Yo no la veo a Amparo hace 10.000 años. Dios santo. Bueno, acá en la primera fila hay papelitos sin dueño. Digo, para que nadie se quede fuera del sorteo. ¿Y qué más? ¿Me estoy olvidando de algo? ¿Me olvido de algo? ¿Alguien que me sople si me estoy olvidando de algo? No sé. Yo estoy saliendo de una gripe, así que no podés contar conmigo. Bueno, nada. No, no tengo la lucidez. Estamos muy felices de estar en la Biblioteca Nacional, que como dijo Yamil, es la biblioteca de todos. Así que, a ocupar espacios. Amigos, amigas, aplauso para arrancar. Y vamos a llamar a nuestra primera lectora, admirada, querida, amiga, todo lo bello que uno pueda decir de nuestra querida Valentina Vidal. Valena, agarra lo que te da Mariano. Porque mi marido me trajo pañuelitos. Igual pueden volver a aplaudir a Valentina, no hay problema. Sí, aplaudan a Valentina. Perdón que saqué tu... Bueno, bienvenida. Qué lindo estar acá de nuevo. Por Dios, por favor. De nuevo el conejo, ¿no? Es increíble. Y yo quiero que vean las medias de Valen que se puso grabado. Por favor, te pido. La topetitud, chicos, no les explico. ¿Se acuerdan cuando me maquillaron en el conejo de terror? Ah, en el conejo de terror. Ah, porque en un año hicimos... Ah, todo esto que es importante. Todas las lecturas que se hicieron durante esos cinco años están en YouTube, si las quieren ver. Tenemos cinco años de lecturas y performance hechas en vivo, que están todas en el canal de YouTube de Siga al Conejo Blanco. No se las pierdan, hay cosas fantásticas, fantásticas. Así que vayan a por él y yo. Y un año hicimos todo temático. Entonces teníamos una fecha de terror, otra de ciencia ficción, otra de erótica, que estuvo buenísima. Un rockero. Un rockero. Bueno. Grandes galas. Te cuento, Vale, les cuento a todes. Que el conejo este año quiere explorar los sentidos de sus autores, de sus invitados. Así que tenemos con Agus una inquietud y queríamos saber, viste que Cortázar decía que su literatura sonaba jazz. Era bebop. ¿Cuál es el ritmo de tu literatura? No me odies. Bueno, yo escucho música cuando escribo. Necesito que sea en inglés para que no me distraiga la letra. En este caso, escuché mucho Lana del Rey para esta novela. Ah, muy bien. Mucho Lana del Rey. La queremos mucho, Lana. Muchísimo, sí. Está en noventas. Sí, es tan dramática, además, y necesitaba mucho drama para esta novela, así que, bueno, es un drama queen genial. Un pop oscuro sería. Un pop oscuro. Bien, me gusta. Sí. Bueno, ¿qué nos vas a leer? No, no vas a leer el currículum. Vamos, primero lo te voy a presentar. Uy. Estamos oxidadas. Estamos oxidadas, sí, sí, sí. Valentina Vidal nació en Buenos Aires el 11 de febrero de 1969, es escritora y bajista de rock. Chicos, es bajista de rock, ¿entienden? Publicó Fondo Blanco, su primer libro de cuentos por la editorial Llanto de Mudo, ediciones, en 2013. Fuerza Magnética, su primera novela por Tusquets Editores, en el 2019. La Pared, relato intervenido por la editorial artesanal Omayu, en 2023. Y Volátil, que imagino que es lo que vas a leer. Sí. Su segunda novela, también por Tusquets Editores, a fines de 2023. Bueno. Bueno, les voy a leer el primer capítulo. De frente al espejo te mirás. Te aplicás rubor en las mejillas y te ves la mirada plana, los párpados hinchados, las pequeñas grietas que se forman por llevar puesto el corrector desde tan temprano. Retocás con una esponja de látex las líneas desprolijas, las fundís con la piel hasta quedar conforme. Observás la mesa, te asegurás de que todos los maquillajes que sacaste del maletín estén a tu alcance siguiendo la escala cromática. En la fila superior, las sombras que van de los colores cálidos a los fríos. En la siguiente, los tonalizadores y los rubores. En la inferior, el polvo compacto mate y el parlado. A la derecha, los correctores. A la izquierda, los delineadores. Sacás también los envases que son para impresionar a las clientas y los colocás junto al espejo. El packaging es imponente y multiplica el efecto de un quinteto de sombras metalizadas que no usas nunca porque el material deja residuos. Profundiza el cansancio, arruina tu trabajo. Se escuchan voces. La puerta se abre y entra una mujer. Es hermosa, te deslumbra. Tiene puesta una capa de paño color natural, el pelo suelto y largo, sin teñir. Delgada, alta, con gafas de sol y aires de hartazgo. Todo una ex modelo. Vane te dijo que la atiendas con cuidado porque a la ex modelo no le gusta que el tiempo pase. Que los años la hayan vuelto invisible. Que el proceso en el que teléfono dejó de sonar haya sido tan breve. No te saluda. Le da la capa y las gafas a su asistente, que va detrás de ella como si fuera parte de la estela que deja en cada movimiento. Se sienta con el celular en la mano sin mirarte. Reclama un yogur. La asistente sale, son las 7 de la tarde y hace frío. Repasas la disposición de los materiales sobre el tocador y te ves de nuevo en el espejo. Tu figura se distorsiona al lado de la ex modelo. Le preguntás si está cómoda y por primera vez levanta los ojos de la pantalla. Te dice que no le pongas polvo volátil porque le hace arrugas. Lo dice con la mirada hacia el espejo, viéndote en un juego de reflejos proyectados, con las manos quietas en el celular, como si el tiempo hubiera colapsado y no entrar en ni un segundo más en esta tarde inoportuna. Te quedás, volátil. La sonoridad de las cuatro consonantes y las tres vocales forman un acorde filoso que pone en movimiento un circuito dormido en tu cabeza. Ubicas mentalmente la zona de tu bolso donde está la libreta en la que escribís cada palabra que te gusta para sumarla. Hasta ahora, tus preferidas eran salsipuedes y claraboya, pero volátil es poderosa. La ex modelo chasquea los dedos para deshacer tu fuga temporal y te trae de vuelta. Te acercás, la mirás y ves como una pequeña franja rojiza debajo de su nariz empieza a inflamarse. Pensás que depilarse antes de pasar por maquillaje tiene una sola finalidad, joderte. Tomas aire, la rocias con agua termal para que baje la irritación y con la almohadilla sostenida de tus dedos meñique, anular y medio te apoyás sobre el ángulo de su pómulo izquierdo para empezar con la corrección. Pero ella te corre la mano, es brusca. Te repite lo del polvo, le explicás sosteniendo un corrector suave a la altura de los ojos que es para cubrir unas manchas apenas visibles. Le decís el sol de verano, intentás no hacerla sentir mayor, pero eso ya es imposible. Porque para la ex modelo decir lámpara, perro, playa, subte es sinónimo de dequerpitud, no de ciclo natural de la vida, sino de descarte, de vergüenza. Hoy es su primer programa de entrevistas de una hora de cable que ella misma se financia y no confía en vos como ya no confía en nadie. Empieza a escribir algo en el teléfono, intuís por la expresión que tiene, por las palabras que mastican silencio, que está hablando con Vane. Pero vos sabés que Vane, a esta misma hora, está en una producción de fotos mucho más importante con la chica del momento. Así que esperás con la cadera apoyada sobre la mesa, la almohadilla y el pincel entre los dedos, que termine de escribir. La mujer dice, dale, no perdamos más tiempo. Con calma te volvés hacia los pinceles, cambiás el que tenés, pasás las cerdas por la mano para sacar cualquier excedente. Preguntás si quiere que antes le hagas una pequeña limpieza, pero no te responde. Lejos de sorprendente la mirás y empezás a pasarle el demaquillante que le compraste a Nico. No te alcanza para acceder a los del estudio de Vane. Te equipás con las sombras, los rubores, los polvos translúcidos que Nico cocina en su laboratorio casero y después los colocás dentro de los envases del estudio. Nadie lo nota, ni siquiera Vane, porque la materia prima es la misma. Destapás el frasco con la crema, la colocás con unos pequeños golpes descongestivos y la distribuís con masajes energizantes. Pasás, suave, los discos de algodón cargados por la zona alrededor de los ojos y haces lo mismo alrededor de la boca. Dejás algo en la comisura de los labios, más de un lado que del otro, a propósito, para que se fastidie con el desbalance. No lo tolera, con el dedo índice se saca el sobrante del producto y te lo muestra con desprecio. Pide un pañuelo descartable y te pregunta por la chica que Vane mandaba antes, esa, la que era tan profesional y tan bonita, pero vos ya te cansaste de responder. Vas hacia el maletín para guardar el envase y lo cerrás con una fuerza desmedida para la fragilidad de los productos. Ahora le colocás la base con la yema de los dedos para controlar la tibieza y la distribuís con tu mejor brocha de cerdas cortadas a medida. Su piel es tan delgada que apenas la tocás se marca, como un animal deshidratado. Terminás de distribuir el producto despacio hasta cubrir todo el rostro, corregís las zonas enrojecidas, mientras con la mano derecha le tomás el mentón, con la izquierda la coronilla y la movés de forma suave hasta dejarla de frente al espejo, como te enseñaron en el instituto, para poder controlar el balance de los claroscuros, los ángulos, la simetría de las líneas, el punto de fuga. Parece una deidad. Si pudieras maquillarla con el tono canela de su piel y los ángulos de su cara lo piden, le aplicarías un delineador tan negro como el cola base de galena mineral molida que inventaron los egipcios para protegerse los ojos del sol. Ella se resiste. Deja el cuello rígido para que no la puedas mover y la soltás. Estás conforme porque la base está bien puesta. Sos buena en eso, nunca un reclamo. Agarrás la paleta de sombras nuevas, la exmodela atiende el teléfono. Interrumpe tu trabajo, pero algo en vos que todavía no podés identificar se desprendió. Mientras esperás a que termine la llamada, ella, sin soltar el celular, inclina el cuerpo hacia adelante y con la otra mano agarra la botella. Toma sorbos del pico, te mira por el rabillo del ojo. Ve su lengua envolver el plástico, el agua que se desliza hacia su boca. Seguís la gota que serpentea por el mentón y desaparece en el cuello hasta que traga con ruido a propósito, no más para molestarte y arruinar el momento. Estira la mano, te da la botella, señala dónde dejarla sin decir una palabra. Del bolsillo del jean, saca un chicle y deja el envoltorio arrogado sobre tus maquillajes. Le decís que no podés maquillarla con el movimiento que hace el masticar, pero no te contesta, te desafía. Exagera el chasquido de la lengua. Cargas el pincel en la sombra maizal, suplás la punta, ves las esporas flotar y sostenerse entre las ondulaciones del aire, hasta posarse en cámara lenta sobre su cara, tu mano, el pelo, su teléfono. Ella cierra los ojos, tira la cabeza para atrás y podés ver en la tensión de su cuello la resistencia al desvío de una tarde sencilla que se vuelve un vaso roto. Pero a vos ya no te importa. Abrís un envase que no está sobre la mesa, que tenés en un pequeño compartimento de la cartuchera de pinceles. Sacás la tapa plástica y soplás las superficies a su cara, cubriéndola con una nube de polvo volátil. La ex modelo tosa y te mira porque no puede creer lo que acabas de hacer. Te empuja y estira el brazo para que le alcances la botella de agua que tirás hacia uno de los costados sin dejar de mirarla. Ella te agarra la manga, le cuesta respirar. Te soltás. Señala su cartera arriba del tocador y alcanzás a escuchar que le sale un pequeño silbido del pecho, como si un hilo de aire tratara de abrirse camino en el poco espacio que le queda mientras se agarra del cuello. Tratás de identificar la nota musical que suelta en su intento por respirar. Te reís un poco, ¿qué sabrás vos de notas musicales? Vos coleccionás palabras. La ex modelo ahora tiene los ojos llenos de derrames. Parece el mapa del metro de París, lo tenés memorizado. Lo mirás siempre para cuando te vayas porque sos una persona con sueños que en realizar. La notás mareada, ves cómo se hinchan los párpados y la piel se le llena de manchas rosadas. Cerrás la puerta y cuando pasás por detrás, enganchás el pie en la pata de la silla y la tirás. No va a pasar mucho hasta que el asistente entre en el camarín y las encuentre. Primero va a tratar de reanimar a la ex modelo, que para ese entonces ya se habrá dejado de contorsionar. Debido a los gritos, el guardia de seguridad del estudio va a llegar corriendo con la mano sobre el estuche del revólver. Juntos van a llamar al 107 y al 911. Nadie te va a preguntar qué pasó. Hasta que llegue la policía y la ambulancia porque te vas a hacer la desmayada. Al principio habrá dudas y te van a acompañar al hospital piroano. Vas a declarar luego en la comisaría con tu numerito de chica huérfana. Que, en la desesperación por ayudar a la señora, pisaste la botellita de agua, te caíste y ya no te acordás de nada. Así vas a decir, la señora, tanto que le molestaba. El certificado de defunción provisorio dirá que la ex modelo sufrió un shock anafiláctico y vos no lo vas a sacar de su horror porque no estás del todo segura de que fue lo que pasó. Ya habrá oportunidad para rectificar tu declaración cuando te vuelvan a citar de la fiscalía. Mientras tanto, tenés otras cosas que hacer. Lucía. Muchas gracias. Chicos, la mató con polvo volátil. ¿Se dieron cuenta? Tenemos un homicida en potencia acá. Se lo merecía. Vos no dijiste que eras maquilladora vos, huachá. La señora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vidal. Yo le quiero preguntar a Valen. O sea, yo sé por qué hay que leer este libro porque lo leí y lo presenté. Sí. Te hago una pregunta que a mí no me gusta que me hagan, pero te la voy a hacer porque... ¿Por qué hay que leer tu libro volátil, Valentina Vidal? Uf. Bueno, porque creo que... Ay, qué difícil esa pregunta, Valentina. Guacha que fue. Sí. No, bueno, creo que es una historia que se va metiendo muy de a poco por etapas y va hasta el núcleo de las razones, de los porqués las personas pueden tomar diferentes caminos. De los claroscuros de las personas, donde no hay ni héroes ni villanos. O sea, cada villano, cada cosa mal que hace Lucía, cada cosa bien, tiene una razón. Y creo que eso es lo que somos un poco todos, ¿no? Ni blanco ni negro. Estamos llenos de colores. Las circunstancias. Sí, sí. Y creo que traté de escribir eso, por eso también hay un gran flashback en la mitad de la novela, para también contar un poco de dónde viene Lucía y por qué le pasan las cosas que le pasan. Bueno, Leana. ¿Por qué le respondió? Sí, muy bien. Sí. Leana Volátil y también Fuerza Magnética. Bueno, Leana, Valen. Gracias, Valen. Bueno, gracias por esto, porque para mí me llena el corazón. ¿Saben lo que amé siempre? El conejo. Para mí era lo más, era el conejo. Y las conocí a ustedes y a mis amigas de ustedes y de mucha gente que está acá hoy. Así que gracias y gracias a la Biblioteca Nacional. Aguante la cultura, vamos todos con eso. Gracias, Valen. Lo bueno es que los próximos lectores ya saben que tienen que pensar por qué hay que leer su libro. Sí, pero no vamos a hacer más preguntas. Bueno, después de este homicidio con polvo volátil, les voy a pedir un fuerte aplauso para Federico Yandert. ¡Yandert! Bueno, bienvenido. Qué lindo tenerte acá. Gracias. Ay, gracias. Yo les voy a contar a ustedes. Con Federico, durante un fin de semana completo, fuimos el amor de nuestras vidas. Siempre lo cuento, porque fue un amor fugaz, abrasivo, pero breve. Fuertísimo, fuertísimo. Breve, breve. Bueno, como son los amores. Como son los amores verdaderos. Verdadero. Pero después nos hicimos muy, muy amigos y yo no les puedo explicar lo que me hace reír Federico. Sí, ya hoy, no sé si lo puedo contar, la historia del shampoo. Sí, estamos en el conejo. El shampoo de hoy. Podés contar lo que quieras. Yo no puedo porque no hablo de mi vida privada. Pero yo quiero que lo cuentes vos, que una señora que te dijo, sí, una señora le dio un shampoo matizador para que se vuelva rubio. Pues siempre rubio. Bueno, ven lo que les digo. No sé si se nota porque van tres puestas. Pero me dio un sobre muy chiquitito, que son cuatro, o sea que no creo que sea mucho más que esto. Bueno, ven lo que no les miento. Es todo el tiempo así con Federico. Bueno, les voy a contar algo de Fede, además de que fue el amor de mi vida. Nació en Varadero, provincia de Buenos Aires, en 1957. Es licenciado en Letras y ejerció como profesor de Literatura Argentina en la UBA. Ha escrito más de 20 novelas. No tenía tele, por eso. Ha escrito más de 20 novelas, entre ellas Montevideo, Una virgen peronista, Huerra, Amores enanos y La banda de los polacos. Con Mitre obtuvo el premio Ricardo Rojas en 2001, el premio MC con Vida Anterior en 2008, el premio Clarín con Más liviano que el aire en 2009 y el premio Quiñones con Darwin o El origen de la vejez en 2021. Algunos de sus libros fueron traducidos al alemán, al francés, al portugués, al italiano, al griego, al árabe y al checo. Enamorado del Quijote, ha publicado el ensayo Una lectura del Quijote, que es una adaptación para jóvenes del libro de Cervantes. Y una biografía ficticia, Miguel, que resultara finalista del premio Herralde en 1990. Acaba de ganar, además, como si todo esto fuera poco, el premio Conex de novela en 2024. ¿Cómo haces? ¿Estás acomodado? Yo creo que influye también lo del pelo. Los ojitos rubios. Sí, muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, ¿y qué nos vas a leer? No, y la pregunta, Pamela. Tenés razón, tenés razón, tenés razón. Bueno, viste que estamos con esto de los sentidos, ¿no? Bueno, queríamos saber, con Agus nos preguntábamos, ¿cuál era el sabor de tu infancia? El sabor. Supongo que lo que más me gustaba era un postre de vainilla que hacía mi abuela, y que tenía mucho olor, con caramelo arriba le ponía, que era bastante fácil de hacer, con maicena, que la fábrica estaba en mi pueblo y sigue estando. Y supongo que lo hacía por eso, porque era barato. Y le ponía un poquito de caramelo arriba. Y era espectacular. O sea que es dulce, y con sabor a vainilla. Todo lo que hacía mi abuela era espectacular. Qué hermoso. Ser ella era espectacular. Muy bien. Bueno, ¿ahora sí? Ahora sí. Bueno, ¿qué nos vas a leer? Contanos. Si vos me lo pasás, guarra. No sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Se lo paso o no se lo paso? Guarra. Guarra. Sí. Bueno. Contanos lo que quieras. Sí. Voy a leerles este libro por dos razones. Una es muy seria y la otra no tanto. La seria es que este libro habla de una batalla en el sur de Francia, en un pueblo que se llama Saint-Nassé, donde estuve ahí en una residencia hace unos años, en 2018. Y bueno, y me enteré de esta batalla y la investigué. Y como que creo que estamos no en una batalla cultural, sino en una guerra cultural, se me ocurrió que era lo que tenía que leer hoy. Y después hay una razón que recién se le ha comentado a Valentina, que quizás sea más importante que todo esto que dije, teniendo en cuenta mi personalidad, que es mi único libro gordo. Y estoy muy orgulloso de eso, de haber logrado un libro gordo. ¿Cómo no amarlo? Amar un libro gordo. Gordo. Entonces le voy a leer los primeros. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 400 y pico. Ah, es un montón. Todo es lo más. Pero tiene un truco. Tiene un truco. Tiene un truco. Que también se lo contaba Valentina recién. Son 189 capítulos muy cortitos. Porque son 189 los muertos de la batalla. Pero son 189, escúchame. Son un montón. Sí, por eso quedó tan largo. Pero en realidad son capítulos cortitos. Pero como algunos terminan la mitad de página y pasan a la otra. O sea, es un gordo mentiroso. Claro, sí. Todavía. Es un gordo fragmentario. Entonces van a ver que los capítulos... No sé, es feo lo que estás diciendo. Cuando quieran. Es muy gordofóbico. Bueno, por eso van a ver que... Voy a leer los tres primeros capítulos. Van a ver que dice un título que por ahí no tiene nada que ver con lo que voy a leer. Pero eso es lo que me gusta de este libro también. El primero se llama O. E. Anoche, mientras dormía, los franceses atacaron Siria. Desde un portaaviones estacionado sobre las aguas del mar Mediterráneo, partieron un par de bombarderos que destruyeron precisos objetivos militares. Sitios en donde se fabricaban o se almacenaban armas químicas. Asegura el diario de esta mañana. Francia no atacó sola. La acompañaron fuerzas de los Estados Unidos de América y de Gran Bretaña. Pero este último añadido no cuenta. Lo que realmente cuenta para mí es que estoy viviendo en Francia desde hace poco más de un mes. Y no entiendo. Ni la de anoche, ni en verdad, ninguna otra guerra. Me resultan muy difíciles de entender. Aunque en este caso, sobre todo, lo que no alcanzo a comprender, tiene que ver con que uno de los países involucrados sea justo el país en donde estoy viviendo y esta mañana las calles y la gente de mis alrededores no muestren la menor alteración respecto de la mañana de ayer. ¿Acaso no nos ocurren las guerras que ocurren lejos de donde dormimos o de donde tomamos café? Allá, por los años 60, a mi padre le gustaba sentarse por las tardes frente al televisor a mirar, en blanco y negro, combate. Era a fines de los 60 y principios de los 70, si no recuerdo mal. Y yo me sentaba junto a él. No sé si lo hacía con deseo de mirar la serie o lo hacía con la vana ilusión de compartir al menos un rato con un hombre que no acostumbraba a compartir casi nada conmigo. Combate Trataba de una patrulla americana, luego del desembarco de los aliados en Normandía, que mataba a todos los alemanes que se le cruzaban por el camino durante la Segunda Guerra Mundial. Los escenarios eran descampados o bosques o pequeños pueblos rurales de Francia. La patrulla estaba integrada por un pendiente y unos cuantos soldados, uno de ellos francés. Pero claro, el personaje fundamental era un sargento, el valiente sargento Chip Sanders, protagonizado por el actor Big Morrow. Un tipo tan rubio como mi padre, un superhéroe americano, alguien a quien mi padre le habría gustado parecerse en algo más que el color de su pelo, si es que el orgullo le hubiera permitido concluir sus estudios militares y la fortuna ser parte de alguna guerra que no sucediera por televisión. Mi padre murió hace una eternidad, sin haber entrado jamás en batalla. Y la Segunda Guerra Mundial, ahora que lo pienso, nos quedaba igual de lejos en el tiempo. Había terminado veinticinco años antes de que nos sentáramos a mirar combate, a como el bombardero de la noche, lejos esta vez en la distancia, cientos y cientos de kilómetros, nos queda a los que habitamos algún rincón de Francia esta mañana tan fría. Definitivamente, creo que no ocurre aquello que no nos ocurre. El segundo se llama G. Baker. Uno de los motivos por los cuales escribí este libro es que este pueblo, Sanacer, donde ocurrió esta batalla, tiene dedicado a un monolito y un lugar donde están los nombres de todos los muertos, los 189, y me impresionó mucho porque si en mi pueblo hubiera habido una batalla, qué sé yo, ocuparía la mitad de la plaza los nombres de los muertos, los que dejaron la vida. Ahí era una cosa muy chiquitita que no daba ni siquiera para los nombres de pila de los muertos. Estaba la inicial del nombre y el apellido. Por eso lo investigué uno por uno después. Bueno, disculpen las dos. Aquí en Sanacer, medio siglo más tarde de la sananza de la patrulla de combate, y también en Francia, muy lejos de Siria, no hay tanto para hacer. Por eso quizás es que suelo perder mis mañanas pensando en las guerras, mientras desayuno café con un Yosonopon y leo el diario en Ledofén. Ledofén es casi todo vidrio, ventanales apenas separados por mínimos de pared que permiten sostenerlos. Un bar que, evidentemente, no fue pensado para sufrir una guerra. Ni siquiera para convertirse en escenario de algún episodio de combate. Las paredes son lo único que podría servirnos de defensa ante una ráfaga de ametralladora enemiga. Seríamos un blanco demasiado fácil. Por los ventanales de Ledofén están sucios, siempre. Sucios por culpa del fuerte viento y de las infinitas llovinas o lluvias que caen sobre San Ocea en esta época del año, los últimos días del invierno y el comienzo de la primavera. Y también están sucios, sospecho, porque no tendría demasiado sentido limpiarlos cuando al rato volverían a estar igual de sucios que antes. Aunque, quién sabe, bien podría tratarse de alguna oculta artimaña bélica. En el caso de que unos alemanes o unos sirios de repente aparecieran en el horizonte, armados hasta los dientes, la suciedad de los vidrios, algo nos recuerdaría. La que atiende la barra es una mujer, no siempre la misma, se turnan. Y todo lo que no es vidrio o escasa pared en Ledofén está pintado de color fucsia. El suelo de la calle, las lámparas que colgan el techo, la silla, las dos columnas sobre las que se asienta la barra y hasta la única maceta que adorna una de sus esquinas. Un color elegido por las propietarias del local, seguramente. Un color que tampoco nos ayudaría, estoy convencido, en el caso de que sufriéramos un inesperado ataque enemigo. Los clientes habituales son hombres, de diferentes edades, los hombres van a beber a Ledofén. Beben cerveza o vino o pastiz, a cualquier hora del día, pero sobre todo durante las mañanas y cuando recién está anocheciendo. Mientras beben, conversan, se hacen bromas, salen a fumar. No son distintos de los hombres que habitan los bares de mi pueblo, en Argentina, allá donde hace tanto tiempo, por las tardes, miraba combate junto a mi padre. Ni tampoco son distintos, intuyo, de los hombres que frecuentan los bares alemanes o los bares de Siria. No son distintos, en definitiva, de los hombres, hayan nacido donde hayan nacido y vivan donde vivan, a los que el día menos pensado les toca convertirse en soldados de alguna guerra. Tercer capítulo, K. Vajeló. La guerra es un invento humano, uno de nuestros inventos más antiguos y más persistentes, y de uso exclusivo, además. desconocido para el resto de los seres que habitan el planeta, quiero decir. Los animales de una especie pueden combatir contra animales de otra especie, puede pasar, pasa. Eso tiene que ver con la necesidad de alimentarse o con los deseos de sobrevivir. También las plantas pueden luchar contra otras especies de plantas para ganarse un lugar más saludable en donde crecer y multiplicarse con éxito. Pero no hacen la guerra entre iguales, nunca. Entonces, resulta casi obvio que si la guerra entre iguales no existe en el resto del mundo animal o vegetal, una de las razones primordiales de su condición de posibilidad tiene que ver con que a los seres humanos nos cuesta reconocer como iguales al resto de los seres humanos que no son exactamente como nosotros. Algo así como que un sitio no es igual un sirio no es igual a un francés un holandés no es lo mismo que un alemán un chino no se parece en nada a un japonés y un argentino jamás de los jamases podría ser de la misma especie que un inglés. No sé, se me ocurre. Quizás porque en San Nacer no hay demasiado para hacer o quizás porque los sucios ventanales de Leudofen no me protegen de casi nada. Aunque es verdad que los sirios al mismo tiempo que somos rodeados por los franceses y los británicos y los americanos también están bombardeándose entre ellos mismos. Unos sirios contra otros sirios. Evidentemente mi primera hipótesis después del desayuno de esta mañana resulta un tanto endeble tendré que revisarla. El asunto parece ser bastante más complejo. Hay sirios que aunque compartan tantas cosas con otros sirios por alguna razón que ahora mismo se me escapa tampoco llegan a reconocerlos a esos otros sirios como exactamente iguales a ellos. que no queremos argentinos contra argentinos por favor. Sí, por eso elegí esa parte necesidad. ¿Alguna pregunta? Me voy antes que me haga preguntas de Agustina que hace preguntas a ver. No, pero creo que te contagié. Es ella la de las preguntas jodida. No me tendrías que... No, yo vengo de... Creía que había salido. No, yo lo que quiero decir es que vos tenés un libro que se llama Fernández contra Fernández que cada capítulo es Fernández contra Fernández 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 contra Fernández Fernández Sí, es genial. No sé, hablános un poco de algo. ¿De eso? ¿De los Fernández? No sé. Bueno, ese libro... Sí. Ese libro nació... Yo vivía en una esquina cuando me separé me fui a ir con mi hijo a una esquina que es Hipólito Yrigoyen y Sarandí a una cuadra del Congreso un lugar del planeta con más palomas por metro cuadrado que uno deja abierta la ventana vivíamos segundo piedra de la calle encima. Y caca de palomas. Sí, se te meten adentro son imposibles. Bueno, y había una señora que se bajaba de un colectivo o sea, no vivía en nuestro barrio se bajaba de un colectivo todos los días con una bolsa de pan y la tiraba en la esquina nuestra. Entonces hicimos un grupo un grupo de vecinos que la fuimos a ver y le pedimos que por favor cambiara de esquina o sea, que se bajara en la anterior total las palomas se iban a enterar igual. La iban a seguir. Sí. Nunca lo conseguimos y entonces empecé a escribir esa novela aunque no lo puedan creer para matar a esa señora ya que no lo podía hacer que era lo que me hubiera gustado. Son todos homicidas los escritores se dieron cuenta. Sí, claro. Y entonces la maté en esa novela y son todos... Es hermoso que todos se llamen Fernández eso. Bueno, eso porque yo venía de un viaje a China y viste con eso de que los chinos son todos iguales es mentira, todos los chinos son distintos. Y entonces me pareció que estaba bueno hacer una novela en la cual no hay narradores, son todos personajes Fernández, incluso hay un momento que aparece uno por la calle y es Fernández también. Y bueno, era un momento que la política argentina estaba dominada por los Fernández. Entonces tiene un epígrafe de Macedonia. Está muy cuidado el libro para los Fernández. Argentina, no lo entenderías. No lo entenderías. Bueno, Fede, un millón de gracias. Gracias. Después de todo esto vamos a invitar a nuestra próxima lectora. Así que preparen sus manitas para aplaudir mucho a nuestra querida Consuelo y tu raspe. Hay que besarse mucho, ¿no? En estas épocas. No sé, me dan ganas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ella se llama Consuelo pero es compi, ¿o no? Sí. Es compi para los amigos y estoy muy feliz de que estés acá porque compi viene a encarnar la figura del poeta de esta noche porque todos sucumbimos ante la potencia de la narrativa así que estoy muy, muy contenta de que estés acá. Te quiero. Yo también. Bueno, les voy a contar de compi. Consuelo y tu raspe nació en Santa Fe en 1987 lo que implica que es obscenamente joven. ¿Entiendes? 1987. Es poeta, dramaturga y directora teatral. Estudió dramaturgia en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y cursa la licenciatura en Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Creo que hay una docente tuya en la sala. Sí. Puede dar fe de mis notas. Exactamente. Participó en festivales nacionales e internacionales de poesía y de teatro. Su última obra, Cemento, recibió el premio Banco Ciudad a las Artes Escénicas con el apoyo del Complejo Teatral de Buenos Aires. Su obra, Un tiro cada uno, está actualmente en cartel. Publicó los poemarios Acaricio Perros de Editorial Santos Locos y de Ediciones Lilliputienses en España y, en lugar de dormir, de concreto editorial que salió hace muy poquito y se presentó. También coordina el ciclo de poesía Cicatrices. Recomiendo enfáticamente, fervorosamente que vayan a ver Un tiro cada uno. Es una obra de teatro ejemplar, brillante, hermosamente compuesta y puesta en escena. Así que, dicho esto... Justo quiero decir que cortamos por cuando te mande cuando te mande el avión, pero volvemos. Pero vuelven, por eso. En agosto, al Conex. ¿En el Conex? Sí. Tremendo. Bueno, sí, vayan a ver Un tiro cada uno que, bueno, fuimos a verla con algunas de las personas que están hoy acá y es maravillosa. Así que... Bueno, viste que estamos con esto de los sentidos. Sí. ¿No? Y quería preguntarte ¿cuál sería al tacto la textura de tu libro preferido? La textura de mi libro preferido. O sea, que se incluye la pregunta ¿cuál es mi libro preferido? Si querés. Si lo querés omitir, no nos ofendemos. Es raro lo que voy a decir, pero es algo áspero. Me gustan mucho los rusos. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien. ¿Hay algún Stravinsky acá? Quiero decir unas palabras, ¿puedo? Recién lo pensé. Estoy muy contenta de estar leyendo en la Biblioteca Nacional. Creo que es un... Más allá de lo particular que tengo un vínculo afectivo muy lindo que fue como el primer lugar que me llamó la atención de Buenos Aires. Yo soy de Santa Fe. No sé, venía a caminar a la explanada, como traía gente, como si fuera mi casa. después pienso en la dirección de Horacio González, que fueron esos diez años increíbles donde entendí que un lugar que parecía Betusto podía cobrar vida, ¿no? Como podía, no sé, traccionar juventudes, generar intercambio cultural, generar actividades, trabajo. Siento que me pone muy feliz estar acá y celebro que estos ciclos se puedan estar haciendo y gracias chicas por invitarme, de verdad. Bueno, contanos qué nos vas a leer. Voy a empezar leyendo algunos poemas del último libro que mencionó Pame, en lugar de dormir, que es Nuevo, 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 y luego un par de acaricio perros, el primero. Fantástico. Poesía. Asma. Esa noche me despertó un silbido. El niño, un pez largo, resistiendo en la superficie de su cama, tan cerca de la mía, escupiendo por la boca a una criatura sin voz. Tardé años en entender por qué a mi hermano le faltaba algo que estaba en todas partes. Apreté con miedo las sábanas, no pedí ayuda, soñé que nadaba en un río. Él regresó dos días después, sano, con los ojos achinados. Yo prometí no volver a dormir. Me gusta el ruidito. Debería haber dicho algo brillante. El abandono no es un barco que zarpa la mañana, por ejemplo. Ahora dormís y se te escapa que yo también puedo hacerte cosquillas en la nuca, leyendo en voz alta libros escritos por mujeres. Este año hubo pérdidas, sopló el viento sobre nuestros ojos inflamados, pero el que viene, por favor, cambiemos pastillas por poemas. Si dormimos, ¿quién va a ofrecer la espera? ¿Qué van a iluminar los veladores? ¿Cómo vamos a escuchar el mar? Autopista. Mi ojo dibuja líneas de entusiasmo sobre el asfalto. Es invierno, todavía no manejo, todavía no me amaron con miedo a perderme. Asoman a lo lejos los rostros del pasado que no esperan algo de mí. Viajo hacia la amistad, ese pueblo en el que se puede pasar la noche. comentario Anoche una mujer que amaste usó un diminutivo para referirse a vos. Di vueltas en la cama pensando en el asunto. Si tu nombre, un animal largo y hermoso, casi extinto, se traba en mi boca cada vez que quiero hablarte, cómo hacen las personas importantes de tu vida para hacer tan sencilla tu aparición. Nos separaba un muro. Llevabas una tristeza delicada y tu nombre era breve como debe ser lo que se queda vivir en la memoria. Tu madre había muerto, tu padre volvía de noche. ¿A quién esperabas entonces sentada en la vereda con la mirada fija en las cosas ásperas? Querías algo que no entendía. Empezaste a vestirte con remeras que dejaban ver tu ombligo y una vez por semana te visitaba una amiga. Yo la odiaba por arrancarte de mi silencio. Nunca me acerqué. ¿Qué podía reunirnos? Te dedicaste a maquillar mujeres yo a escribirlas. El día en que tu muerte vino desde lejos algo se quebró en el pasado. Como si la pared que nos separaba cayera de golpe y enterrara con polvo las espaldas que nos dimos. Toda esa ternura sin probar. El mago El año del pánico ensayamos una obra de teatro preparándonos para que volvieran a abandonarnos. Nuestra fuerza era el diálogo porque trabajabas en una empresa telefónica y conversar era gratis pero también porque crecía un hechizo un idioma dentro de otro. No éramos personas sin dormir en una ciudad éramos un animal de la calle recuperándose del frío. Cuando el miedo aparecía como aparecen los accidentes y a veces también la belleza intentaba calmarte si pudiste esquivar todas esas piedras que te arrojaban cuando eras niño con la astucia que todavía hoy te hace escapar del amor qué cosa podía dañarte acaso no estábamos a salvo dos más de este y voy al otro mundial en otro país Corría como escritora con la urgencia de alguien que necesita alcanzar una palabra no perdía un ser querido estaba perdida en una lengua otra en la que decir permiso o gracias significaba abrir la boca dos veces en el pasillo del hospital me cruzaba con banderas de equipos difíciles la voz que gritaba gol era la misma en todas las habitaciones ¿por qué no gritaba esa voz alguna otra cosa? supe enseguida que una creencia no sana una creencia es un amante mi padre se moría sobre su cuerpo robado caían papelitos los caballos los caballos me miran igual que los hombres altos de mi familia de reojo a veces piden azúcar pero si por fin inclinan sus cabezas como un rayo sobre el fondo y cruzan sus ojos con los míos marrón con marrón en el mundo me desespero por tocar ¿quién no apoyó sus manos en el lomo de un caballo y perdonó al pasado? son fugaces mis animales de la infancia me olvidan mientras se alejan esto es en lugar de dormir muchas gracias leo dos de acaricio perros libro publicado por santos locos y me voy eras bastante ruidoso te movías por la ciudad con un manojo de llaves que hacía música y te anunciaba ¿cuántas puertas puedo abrir con tus ojos? ¿quién dice hoy tranquila los aviones no se caen o cuidado con el viento que si sopla fuerte te olvidan desde que consideraste el abandono como forma de estar cerca nadie me prometió cosas y dejé de creer en el tiempo no estoy detenida pero conservo algunas imágenes tu boca idéntica a la mía diciendo hasta pronto el borde de tu última sombra la servilleta de ese bar que te gustaba donde escribimos nuestros nombres no te escribo acaricio perros en la calle le saco fotos a palomas arrolladas por un uber todo lo que me gusta es pequeño está muerto o tiene un libro en la mano muchísimas gracias gracias no te vayas no te vayas no yo tengo una pregunta yo también ¿qué poetas contemporáneos le recomendás a la gente para que lea? bueno ahí en la mesa creo un libro que recopila yo soy curadora del ciclo cicatrices creo que esas personas que están ahí las llamo porque las admiro porque me gustan sus voces poéticas su trabajo lo que vienen haciendo si querés las nombro ¿las nombramos? son 33 Elena Nibali Mariano Blatt Francisco Vitar Osvaldo Bossi Flavia Calice Pancho Casas Alejandro Croto Maite Esquerré Francisco Garamona Silvina Ghiagante María Gurí Patricia González López Paula Jiménez España Nahuel Dardies Walter Lescano Daniel Lipara Julián López Clara Muschietti Robin Myers Andy Nachón Pilar Otero Fernanda Pérez Bodria Milagros Pérez Morales Natalia Romero Julieta Sbar Laura Sbar Sonia Scarabelli Virna Scolari Pamela Terlisi Prina Melisna Alexia Bernaboglou Susana Villalba Laura Wittner Verónica Yata Y vos Bien Bueno y una cosa más que también tiene que ver con este libro hay muchas personas que están acá que o han hecho o han colaborado con la gestión cultural saben que es una tarea titánica que no reditúa que te lleva mucho tiempo que a veces frustra y sin embargo seguimos en esa idea como una constancia una obstinación entonces quería que vos les cuentes por qué hace cicatrices y por qué deberían ir a cicatrices o a cualquier otro espacio de gestión cultural independiente Bien creo que tiene que ver con muchas de las cosas que se vinieron diciendo desde temprano desde Roxana que hablaba también de la alegría de la alegría del encuentro En lo particular pienso que también el lugar Rodney donde se hace este ciclo es muy místico tiene algo como en frente al cementerio hay algo de juntarnos en una esquina medio abandonada del circuito a escuchar poesía es algo raro hace poco vino Mario Montalbetti fue invitado al ciclo se copó y cuando llegó dijo toda esta gente viene a escuchar poesía no lo podía creer creo que es eso es como una excusa para reunirnos y también porque esto lo escuché hace poco Diana Vélez en una entrevista decía que el poema se terminaba de escribir en la lectura oral creo que hay algo de eso como de darle esa posibilidad a los poetas inclusive a mí misma de poder terminar mis poemas ahí en el intercambio con los otros bueno vayan sigan a sus artistas independientes muchas gracias queridos bueno y ahora sí llegamos al final de nuestras lecturas y para eso les voy a pedir que aplaudan muy muy fuerte a Martín Sancia Caguamichi lo mejor que les puede pasar en la vida y sabe un montón de cuentos de fantasmas le pasaron cosas con fantasmas además de ser un gran escritor un gran amigo si hay algo que tiene Sancia es que es el mejor contador de anécdotas del mundo o sea yo desafío a cualquiera a escuchar a Sancia impertérrito que no sin reacción es imposible es maravilloso gracias por estar hoy acá Sancia te quiero tanto gracias por la invitación por esta exageración y aparte el socio fundador tiene algo muy fundamental que tiene una gata que se llama satánica o sea ya está tiene una gata que se llama satánica chicos no sé por qué no están aplaudiendo totalmente es algo fantástico paralítica pobrecita y es paralítica satánica y paralítica son las esbrújulas al palo no quería decir eso Sati pero sí es paralítica no es un detalle importante bueno qué lindo que estés acá estoy muy contenta yo también les decía Sancia socio fundadores de la primera temporada de la primera hora del primer minuto del conejo y bueno nada con Agus lo queremos mucho igual que al resto de los chicos que han pasado hoy por acá les cuento que tengo mucho para decirles de Martín Martín Sancia Caguamichi nació en Buenos Aires Argentina en 1973 estudió el profesorado de lengua literatura y latín y realización cinematográfica publicó literatura infantil juvenil y para adultos actualmente dicta clínicas y talleres literarios en literatura infantil y juvenil publicó es el mejor nombre de libro que van a escuchar en todas sus vidas escuchen breves historias de animales sabrosos engreídos enamorados malditos venenosos enlatados tristes cobardes crueles espinosos y otras historias es maravilloso bueno además de eso publicó Los poseídos de luna picante 25 tarántulas anchoa Todas las sombras son mías que fue primer premio Sigmar de literatura infantil y juvenil en 2017 y Cosquillas en la oscuridad en literatura para adultos publicó Otaru que es el libro que por suerte tenemos para sortear que también fue primer premio en el concurso de novela negra Van y publicada también en España Yunga Este pálido mundo mío Sugokuse espero estar diciéndolo relativamente bien U Uquillo y Gulash perdón ¿está ahí que fue finalista del premio Clarín? ah ya yo porque lo quería decir bueno y en dramaturgia parece que me lo perdí ¿no lo dije? no lo dijiste bueno Otaru primer premio ¿cuál fue el que fue ¿cuál fue? ¿cuál fue el que fue finalista U U U ok muy bien y en dramaturgia fue primer premio en el concurso de dramaturgia TBK 2016-2017 por El Desamor y aunque no puedan creer además de todo esto tiene una novela inédita que se llama EA 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 así que fue ganadora del primer premio de novela del Fondo Nacional de las Artes 2023 por lo que me lleva a decirte lo mismo que a Federico ¿estás acomodado? Sí siempre lo supe uso mi cuerpo para ese cuerpo se hablara así como lo ven bueno bueno estamos con esto de los sentidos ¿cuál es el olor de Buenos Aires? para vos vamos ansia vamos vos hablaste de la vitina y todos lo inmortalizamos así que esperamos una respuesta maravillosa y del membrillo también ¿querés contar lo del membrillo y la vitina? no bueno la vitina la vitina es mi olor preferido ese sí ahí va explayate ahí sí porque era tenía una me había enamorado de chico de una de una chica que tenía olor a vitina y a mí me gustaba mucho la vitina ¿es el olor del amor? claro me gustaba mucho la vitina y me gustaba no sé quién me gustaba porque si ella me gustaba porque me gustaba la vitina o me gustaba la vitina porque tenía el mismo olor a ella y le dije una vez que tenía olor a vitina ¿se ofendió? no le gustó mucho no le gustó mucho pero era creo la cosa más linda que he dicho porque si me gusta la vitina digamos está bueno oler a eso si a mí me dijeran que vuelo a milanesa napolitana me sentiría orgulloso de mí Tomá Colbert ojalá claro claro Antonio Bandera ¿quién sos? ¿quién sos? claro 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 bueno y hay una cosa más que nosotros hacíamos un cuestionero conejo en los años previos del ciclo y le preguntamos a Martín ¿qué le recomendaría para leer a su peor enemigo? y nos contestó que no sabría exactamente porque su peor enemigo es el membrillo ¿entiende? el dulce membrillo el dulce membrillo es su peor enemigo sí sí pero me pasó tuve una batalla con el dulce membrillo porque yo a los 13 años a los 13 años trabajaba en una panadería limpiando limpiando las latas las latas y todo lo que lo que se ensuciara en una panadería y una vez me dieron fue el día que murió Olmedo que yo estaba ahí dato me acuerdo me acuerdo de eso que me dan para me entrega el gallego que era el dueño me dice toma la va esto y me da un tacho así lleno de dulce membrillo y me desmayé y me desmayé con la cabeza dentro del tacho de dulce membrillo y bueno cómo no lo voy a odiar a un ser tan detestable casi escupo todo el agua sí sí ven es lo mejor que te puede pasar bueno Buenos Aires en esta época huele a dulce membrillo ¿en serio? en estos años sí en estos años de diciembre ok desde diciembre para acá más o menos claro sí bueno el olor más antiperonista que hay el membrillo es antiperonista ay lo amo lo amo bueno nos vas a leer un cuento estoy muy feliz con eso me encanta me encanta voy a leer un cuento contanos ¿está publicado o es inédito? no, no es inédito hermoso miren que regalito voy a leer una como salió esta novela voy a leer una bueno queda mal no sé no haber sacado una novela y no leer nada voy a leer la primera oración y la última de la novela advertencia 1 esta es la historia de un pudor esa es la primera oración la última nos gustan las cosas inexistentes que raspan eso es un capo eso es un capo se llama el abedul de carloc bueno gracias bueno camelia este es un cuento que ya he leído en otras oportunidades espero que salga bien cuando entro a un bar me gusta poner cara de suicida levanto una ceja la izquierda un poco y bajo tenuemente la comisura del costado derecho de mi boca nada de ojos acuosos la mirada del suicida es seca sus gestos incoherentes más bien deformes nadie puede leerle la cara un suicida es más incomprensible que un genio solía decir mi viejo y esa es una de las cosas que más extraño de él su frase sobre los suicidas solía decir también un suicida no se siente de carne y hueso se siente de plástico o para las noches de lluvia prefiero a los suicidas europeos o nada es más fácil para un suicida que la risa dos entré pegajoso al bar con cara como era usual de suicida me senté en una de las mesas del fondo era abril viernes a la noche llamé al mozo ¿quién iba a pensar que finalmente yo encontraría mi gran amor justo en una noche así tan turbia tan mugrienta un viernes de morondanga una noche de morondanga buenas dijo el mozo ¿cómo estás? le respondí la humedad desesperaba volví a las calles resbaladizas las paredes burbujeantes era una de esas noches que como solía decir mi viejo no las quiere ni el olvido mientras él miraba el cielo y te juro que te daban mirabas el cielo y te juro que daban ganas de vomitar una imperial una imperial de litro pedí el mozo tardó pasaron 15 minutos me impacienté pensé me voy y estaba por levantarme cuando Camelia entró al bar no eran esas personas que entraran a los lugares así no más hola amor le gritó a un mozo y avanzó por el pasillo central con sus destellos azulados su vestido negro sus gotas altas su casi metro 90 cuando pasó por mi mesa me miró ¿tenés un cigarrillo? sí le convidé tomó uno y se lo llevó a la boca busqué a mi encendedor pero antes le pregunté ¿se puede fumar acá adentro? yo sí el mozo se acercó con mi imperial la saludó ¿te quedás en esta mesa? ella me miró ¿puedo? sí claro genial y se dirigió al mozo una jeine que por favor volvió a mirarme ¿te gusta el mojito? mucho le habló al mozo y dos mojitos tienen hierbabuena ¿no? sí excelente carga toda mi cuenta por favor perfecto Camelia se sentó como si sonriera le calculé unos 55 años sus ojos eran muy verdes se parecía mucho a Rafael Acarra el mozo regresó con la imperial que había pedido yo dos vasos y dos platitos con maníes salados serví por los encuentros inesperados dijo como si lo recitara como si ya hubiera dicho esa frase cientos de veces y luego de un largo trago me miró ¿por qué estás triste? yo no quise contradecirla pero lo cierto es que esa era para mí una buena noche a la tarde había acertado un pleno a las tres ciflas en la quiniela y estaba contento había ganado el equivalente a unos 5 mil dólares de todos modos no quería contradecirla la vida no es fácil respondí uff claro que no pero la tristeza no es la solución nunca ojalá pudiera no estar triste y si no le pones buena energía va a ser va a ser imposible yo por ejemplo hoy debería haberme volado los sesos o debería haber saltado por el balcón y sin embargo acá estoy con este vestido hermoso con mi perfume preferido y charlando con un pelirrojo muy lindo que va a dejar de estar triste en un rato gracias quizás al poder de mi boca me reí pensé en confesarle no me gustan las mujeres pero quise seguirle el juego a mí la belleza me abrió muchas puertas no te lo voy a negar me dijo de pronto fui reina de la vendimia mis argentina me cansé de ganar concursos de ese tipo pero sin embargo no me quedé con eso quise vivir de mi inteligencia y estudié dos carreras hablo seis idiomas si mañana se me quema la cara y me transformo en un monstruo profesionalmente no me ocasionaría ningún perjuicio mis clientes seguirían requiriendo igual de mí ojo no vayas a pensar que tengo ganas de quemarme la cara no te asustes trato de ponerle un poco de humor solamente créeme ya hace años muchos años que dejé de tener ganas de quemarme viva el mozo trajo los mojitos y la cerveza que Camelia había pedido preguntó si necesitábamos algo más y le respondimos que no tomé mojitos en muchas partes del mundo ella probó un sorbo de su vaso pero en ningún lugar lo hacen tan rico como en este bar nefasto es una delicia probalo lo probé no me pareció nada del otro mundo ni siquiera me pareció rico pero igual yo no sabía nada de mojitos y de todo lo que quedara por fuera de los mojitos tampoco me preguntó a qué me dedicaba paseo perros mentí qué lindo amo los perros yo prefiero a los gatos pero bueno no puedo ser paseador de gatos y vos yo qué a qué te dedicás soy psiquiatra y epistemóloga ah qué bien ¿sabés lo que es la epistemología? no me lo explicaron varias veces pero nunca entendí lo mismo me pasa con la antropología con la sociología y con la semiótica me parece todo lo mismo se rió me encantás dijo y me di un beso en la mejilla pedite algo para comer si querés yo invito pensé ¿quiere que sea su chongo? cómo puede ser que una mujer con tanto mundo no se dé cuenta de que no me gustan las mujeres pensé más sí y llamé al mozo y pedí un bife de chorizo con puré pensé querés un chongo que te viva ahora vas a tener un chongo que te viva 3 el bar en el que estábamos quedaba sobre el Rivadavia a dos cuadras de once los vidrios estaban tan sucios que la gente que pasaba por la avenida se veía como manchas destellos opacos comí el bife de chorizo con puré y ella dijo estás muy flaquito pedite otro yo no estaba muy flaquito en absoluto al contrario tenía unos 10 kilos de más por eso que me dijera muy flaquito me levantó el espíritu llamé al mozo pedimos otro bife de chorizo esta vez con papas fritas otra ronda de mojitos y otra Heineken de litro me gusta como masticás me dijo ella parecés un asesino me sorprendió ¿te gustan los asesinos? se quedó pensativa como si realmente la estupidez que acababa de preguntar mereciera una respuesta seria no, pero creo que me excitaría que vos mataras a alguien frente a mí verte matar a un hombre más grande y fuerte que vos me gustaría ver eso creo tragué la carne me metí tres papas no en realidad creo que no me gustaría agregó como si no hubiera terminado su reflexión sería horrible verte matar prefiero esto verte comer acabó su mojito de un solo trago qué lindo que comes le convidé una papa frita no quiso quiero que comas vos y entonces pasó algo extraño que jamás me había pasado antes con nadie en un momento pensé ojalá me diga que tengo lindas mejillas y apenas terminé de pensarlo ella me dijo qué lindas mejillas tenés sonreí como si mis mejillas en movimiento fueran un premio para ella y pedí más bife de chorizo de chorizo y dos cervezas más y otros cinco mojitos aquel encuentro casual había tomado para mí el siguiente esquema hablábamos del tema que fuera yo de pronto pensaba ojalá me elogie las mejillas ella al segundo me decía pedite otro bife dale así veo como bailan esas mejillas tan hermosas pedíamos más comida para mí más bebida para los dos ¿vos qué pensás de la plata? me dijo de pronto ¿de la plata? sí del dinero ah pienso que es un mal necesario no en serio es una pregunta seria y requiere una respuesta seria lo que pasa es que no sé qué pienso del dinero ¿en serio me lo decís? sí te hacía más inteligente pero en fin tenés mejillas portentosas y eso me huele a la cabeza pedite más papas fritas no basta ya está no me entra más nada qué pena tengo un montón de plata muchísima y quiero gastarla todas en bife de chorizo con papas fritas para vos ¿y vos qué pensás del dinero? que si no existiera seríamos todos invisibles pero deja no tengo ganas de explicarlo y lo importante ahora es otra cosa ¿qué? si vas o no a acostarte conmigo se acercó para besarme sí obvio que voy a acostarme con vos qué lindo me besó con una torpeza que nunca con tanta torpeza que nunca pudo encontrar mi lengua me di cuenta de que ya el alcohol comenzaba a quebrarla ¿vamos? sí llamó al mozo cóbrame corazón eran más de las dos cuando comenzamos a caminar por avenida Rivadavia hacia su casa ¿a dónde estamos yendo? dijo en ese momento pensé por primera vez me rajo a tu casa respondí dijiste que vivías acá a la vuelta ah sí por Hipólito Yrigoyen ¿y vos vas a venir conmigo? sí o sea que vamos a garchar parece sí pero si vos sos puto o no cruzó la avenida la seguí por supuesto que soy puto putísimo yo odio a los putos ¿por? a mí me cagaron la vida mi primer marido se fue con un puto un asiático puto laociano creo mi segundo marido también me dejó por un puto pero no asiático polaco jovencito y mi tercer marido aunque parezca mentira se fue con otro puto un peluquero si salís con un puto que no sea peluquero que no sea peluquero ni bailarín la gente tan obvia me asquea se detuvo en un kiosco hola Manuel ¿cómo estás? ¿pueden ser cinco? el hombre le entregó cinco latas de litro de cerveza ¿querés un chocolate? me preguntó no dale y le dijo al kiosquero un capsa me entregó la golosina la bolsa con las cervezas y seguimos caminando se detuvo porque no podía guardar el vuelto que le había dado el kiosquero buscó su billetera sacó varios billetes grandes y me dijo toma ¿para qué me das? toma pelotudo bueno y luego tiró la plata al suelo ¿qué haces? se arrodilló en el suelo y empezó a juntar los billetes la ayudé cuando quise cuando quise levantarla me dijo soltame ¿te vas a quedar ahí tirada? ¿y cuál es el problema? es obvio que vos no te das ninguna idea de con quién estás yo no soy cualquier persona así que no esperes que haga lo que hace cualquier persona se puso a avanzar en esa posición en cuatro patas pensé la dejo acá me voy una vez un tipo quiso matarme me dijo no quiero dar nombres pero no pudo me salvé el tipo era un psicópata pero no sabía con quién se había metido terminó en cana cuando salió quince años después una tarde fui a buscarlo le dije me quiero ir a matar a Mar del Plata quiero que me acompañes que no trates de convencerme de nada y si al terminar el quinto día ya no me maté listo podés matarme y hacer con mi cuerpo lo que se te antoje se detuvo parate dale está bien pero porque vos me lo pedís a mí me importa tres carajos que estos pelotudos me vean así no son nadie no son nada la levanté dimos cinco o seis pasos y nos topamos con un bar que tenía algunas mesas en la vereda ella fue directo hacia allí y se sentó ya es tarde le dije que va a ser tarde y quedate tranquilo porque acá nos vamos a agarchar antes una cerveza más y termino de contarte lo del tipo ese el psicópata se acercó al mozo pedimos una cerveza de litro y un bife de chorizo con puré contame le dije ah sí no fue eso que te conté no ah sí no fue eso lo que te conté me fui a mar de plata cinco días con el tipo él estaba las 24 horas conmigo a la noche yo me iba al bar para hacerlo estilo alfonsina pero no me animaba terminaba pidiendo la ayuda y él me sacaba del agua al final la mañana del quinto día me levanto y lo veo colgado en una viga del comedor fue horrible nunca nunca en mi vida me sentí más traicionada y eso que me traicionaron mucho ¿es en serio lo que me estás diciendo? ¿qué cosa? ¿lo del tipo este que se suicidó? no ¿cómo va a ser cierto? ese tipo no existió ah sos más boludo de lo que spoilea tu cara me levanté y fui al baño porque sentí que me dolía el pecho necesitaba vomitar vomitar y tirarme a dormir intenté un llanto pero no me salió cuando volví Camelia estaba hablando con un muchacho mirá qué casualidad me dijo ella un alumno luego agregó se llama Diego y es Coso como vos ¿Coso? sí, puto me reí Diego se rió y así fue que nos conocimos en esa noche endiablada Diego y yo si me acompañan a mi casa la podemos seguir ahí dijo Camelia ¿quieren? y sí, obvio fuimos epílogo pocos años después de esa noche unos días antes de que la cirrosis acabara con ella Camelia nos dijo presentarla a ustedes fue lo único bueno que hice desde que me separé los veo y pienso bueno para algo sirvió que mi corazón esté tan 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 roto muchas gracias muchas gracias muchas gracias que barbaridad te queremos no sé no sé ni lo queremos eso lo único se puede decir que es un no pero es que me gustaría pedirle que me cuente la anécdota de la patinesa el maple de huevos que tiraste dentro contar pero no no pero nada decir bueno estas genialidades tenemos estoy muy feliz de estar acá y ustedes saben lo que quiero al conejo fui tan feliz tan feliz tan feliz estoy tan feliz de estar acá hoy también estoy muy nosotros también estamos muy felices de que estés acá y ya que estamos al final de la noche y de las lecturas quiero permitirme nombrar a Damián Vives creo que en un punto todos estamos también acá gracias a Damián y está muy presente para todos nosotros y yo creo que esto es un poco un milagro hecho por Damián también que estemos todos acá Damián Blas Vives fue funcionario en esta biblioteca hace poquito más de un año y pico dos años que no está con nosotros pero vecina hablábamos con Roxana en el camarín que sigue que sigue presente en todas nuestras conversaciones y de alguna manera nos bendice nos ilumina sin entrar en boludeces esotéricas es artífice de esto también así que sé que vos también estuviste muy cerca Damián como Rox y que todos lo extrañamos mucho así que por Damián y bueno no sé si vos le querés hacer alguna pregunta más a Sancia pero si no en agradecerte una vez más por estar acá pedirte solo a Dami por favor y bueno agradecer una vez es como repetitivo pero agradecer una vez más toda la gente que está hoy reunida bajo esta idea absurda de escuchar historias de revalorizar la palabra de avivar el fuego del arte de cualquiera de las disciplinas que a ustedes les guste gracias a ustedes gracias a Roxana gracias a Yamil a nuestros lectores de lujo que tuvimos hoy gracias a Agus amiga socia cómplice en esto y bueno pedirles un poco eso con lo que arrancamos que no seamos indiferentes ante la crueldad que no seamos indiferentes ante el desamor y que defendamos nuestras trincheras que defendamos a nuestros artistas que defendamos a la cultura que defendamos la libertad la verdadera libertad y creo que la única manera de hacer eso es valorizando lo colectivo lo comunitario lo que nos hace abrazarnos hoy querría pedirles a todos absolutamente a todos los que están sentados en el auditorio que no se vayan sin darnos un abrazo para nosotras sería una gran alegría abrazar a todos a todos a todos así que bueno llegamos al final del conejo llegamos al final igual tenemos el sorteo y después hay un vino ¿no? perfecto lo que les voy a pedir es que todos tengan sus papelitos preparados y que Amparo y Clara por favor se pongan ahí en algún lugar para recibir en esta bolsita toma Clarín o le pasás boya a mí la Clara esto para que pongan los papelitos ahí y afuera hacemos el sorteo de todos estos libros que tenemos acá gracias a todos los aplaudo a ustedes gracias 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 Gracias.